Muy bien, acá estamos en otro bloque de 678. ¿Qué me cuenta Barone sobre estos temas? Me gustaría hacerle una pregunta a Rinesi, porque enfocó, digamos, interpretando el discurso de la Presidenta, en relación a lo que es la democracia, las diferencias matices, y Palma agregó también una reflexión. Mi pregunta es, la palabra república, que vos trabajás, y por eso te hago la pregunta, porque he leído algunos textos, la palabra república tiene una connotación, como la palabra justicia, digamos, es casi perfecta. ¿Por qué la dicen los opositores y no la dicen el gobierno? ¿Por qué se adueñan de una palabra que es universal y es grande, es grata? Es linda de apropiársela, ¿no? Sí, yo creo que, por eso a mí me alegró escuchársela ayer a la Presidenta, y por eso yo creo que es una de esas palabras que no hay que abandonar de ninguna manera. Me parece que la palabra república, que como sabemos, no quiere decir otra cosa que eso, cosa pública, res pública, es una preciosa palabra de los lenguajes políticos de Occidente, y es una palabra que además de ser preciosa y de aludir a algo que nos importa mucho, que es lo que es de todos, lo que es común, lo que nos pertenece como comunidad, es una palabra que tiene una historia de importantísimos debates, forma parte de la historia de la palabra república, la discusión en torno a las tensiones entre la república más aristocrática y la república más popular, la discusión en torno a la república más armoniosa, más serena, como llamaban los renacentistas italianos a la república de Venecia, o la república más tumultuosa o plebeya, como llamaban a la república florentina, todas esas discusiones, que son discusiones muy interesantes, que en efecto cubren la historia de la filosofía política de los últimos dos mil y pico de años, es una discusión demasiado interesante como para que nos la perdamos regalándole la palabra república a un grupo reducido de conservadores, muy conservadores, que utilizan la palabra república solamente para nombrar con ella un tipo muy específico de república, antipopular, con el que no tenemos por qué identificarnos, creo que la palabra república nombra una cosa mucho más preciosa que en 200 años de historia argentina esa palabra república ha sido usada de modos muy interesantes desde 1810 para acá, y que es una palabra que debemos recuperar para la gran tradición democrática popular argentina. Muy bien, y en el próximo bloque nos explicas toda la cuestión de la república de los niños también. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos semillas de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Y creo que es eso lo que te hace bailar, yo lo llamo alegría.